Muy bien, pues comenzamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Cámara de Comercio de Zaragoza, que como me gusta decir es la casa de las empresas zaragozanas. Me gustaría comenzar por dar un mínimo contexto en relación con la jornada. Hemos visto cómo en el arranque del año, en el arranque de 2021, hemos visto un episodio de incremento relevante de precios en el mercado mayorista de energía eléctrica. Un incremento que llevó los precios a situarse en el entorno de los 100 euros por megavatio hora y que ha obedecido a diferentes causas, del lado de la oferta, del lado de la demanda, que no ha afectado a todos los clientes por igual o a todos los consumidores de energía eléctrica y que, fijando un paralelismo con los fenómenos meteorológicos que hemos padecido estas últimas semanas, pues ha remitido. Yo preparando esta apertura veía cómo el precio para hoy, y Rafael Gómez me podrá desmentir, creo que está en el entorno de los 41 euros. Pero en todo caso, ha sido una cuestión de máxima relevancia, que ha estado en las primeras planas y nos ha parecido oportuno en esta situación aportar, y nunca mejor dicho, luz sobre el asunto y hacerlo de una manera rigurosa y alejada de cualquier tipo de sensacionalismo. Vamos a tener una oportunidad magnífica de conocer cuál es el funcionamiento del mercado ibérico de energía eléctrica, de ver cómo ese mercado ibérico de energía eléctrica está en íntima relación con el mercado europeo y cómo las oscilaciones de precio, me atrevo a decir, son parte consustancial de este mercado, como probablemente de cualquier otro. Para ello nos va a acompañar Rafael Gómez Elvira. Rafael es director de Relaciones Institucionales y Marketing de OMIE, del operador del mercado ibérico de electricidad. Es también presidente de la Asociación Europea de Operadores de Mercado, y creo que nadie mejor que él para ofrecernos esa visión a la que me refería, esa visión plena de rigor, porque me cuesta encontrar una referencia más cualificada que él para aportarnos, como decía, ese punto de vista alejado del sensacionalismo y basado en el rigor. Muchísimas gracias Rafael, porque para nosotros en Cámara de Comercio es una oportunidad, un lujo, diría yo, el tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, porque además tu agenda es muy complicada, y que estés aquí le da todavía más valor. Una vez que Rafael nos haya aportado esa visión, vamos a tener la ocasión de que Raúl Ruiz, el director de Grandes Cuentas de Endesa en Aragón, nos dé el punto de vista, digamos, del consumidor, del cliente final de energía eléctrica. Para las empresas, el coste de la energía es un elemento relevante dentro de su cuenta de resultados, y por tanto conocer en qué manera pueden minimizar el riesgo dentro del mercado eléctrico y optimizar su uso de la energía, y en la medida de lo posible, reduciendo naturalmente el coste, creo que es del máximo valor. Raúl es una persona profesional, con una dilatada trayectoria en Endesa, y con un conocimiento, yo creo que muy profundo, de las claves que pueden permitir esa optimización por parte de las empresas en el uso de la energía. Por lo tanto, mi agradecimiento también para ti, Raúl, también es un lujo el tenerte aquí con nosotros. Antes de cederle la palabra a Rafael, indicarles que dentro del chat tienen la posibilidad, a través del campo de preguntas y respuestas, de dirigir aquellas preguntas a los ponentes que consideren de interés, y abriremos, tras las dos intervenciones, un turno que necesariamente ha de ser breve, en el entorno de los diez minutos, antes de la clausura que llevará a cabo Javier Navarro, director general de Industria y Pymes del Gobierno de Aragón. Así que insistir, por mi parte, en el agradecimiento a nuestros dos ponentes, darles las gracias a ustedes por su asistencia, y Rafael, cuando quieras, somos todos ellos. Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias Ramón. El placer es mío en lo personal y en lo institucional, pues es del operador del mercado ibérico, para nosotros es un orgullo que nos tengáis en vuestro radar y que nos invitéis a charlar con vosotros y con todas las empresas que están en la cámara, también gracias a Endesa por la colaboración en la organización. Y buenas tardes a todos en lo virtual. En primer lugar, buenas tardes y mis mejores deseos para vosotros y para vuestras familias en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, no solo desde el punto de vista económico, sino también humano, ¿no? Pero bueno, mucho ánimo, todo pasará y nada, cuidaros mucho y espero que os encontréis bien. Yo voy a compartir una presentación que me gustaría utilizar como guión, ¿no? Espero que ya se pueda visualizar, entiendo que se ve bien, ¿no? Si me hacéis un ok, pues fantástico. Exactamente. Muy bien. Y lo que quería hacer es esta tarde con vosotros, en el tiempo que tenemos y que haya tiempo para preguntas y debates, es ser, a mí me gusta mucho ser factual, factual en el sentido de hablaros con hechos y con datos. Estamos viviendo, pues, una época muy polémica, muy polemizada, diría yo, unas discusiones súper acaloradas y yo creo que si puedo ayudar humildemente a que este debate tenga lugar en la sociedad de una manera más tranquila, más sosegada, diría yo, más racional en el sentido de fría, objetiva, pues yo creo que ese es el camino en la buena dirección. Por lo tanto, me voy a cenir a unos mensajes que yo creo que van a ser bastante factuales. El primer mensaje que quería compartir con todos vosotros es que la acción por el clima es una gran oportunidad para todos, pero una oportunidad para todos, si me permitís expresarlo así, no en el sentido romántico de la expresión o ese sentido que teníamos hace décadas, sino estamos hablando de puro business, ¿no? Es decir, estamos hablando en Europa de un cambio de modelo productivo, y es una gran oportunidad para todos. Pero el primer mensaje que quería compartir con vosotros es que la política de energía y de acción por el clima hoy en día es europea y eso es un hecho, es europea. Y los planes nacionales integrados de energía y clima no son más que el cumplimiento por parte de los Estados miembros de una obligación impuesta por un reglamento de gobernanza. Me gusta decir que gracias a la Unión Europea, muchos Estados miembros, España también, han sido capaces finalmente de impulsar planes integrados de acción y clima. En el pasado no fue posible, solo algunos Estados miembros más adelantados lo hicieron. España, pues como la mayoría de Estados miembros, lo hizo ya en el contexto de dar cumplimiento a un reglamento europeo. Y esto es muy importante, es Europa. Y se puede aplicar a todo. Europa no te puede gustar para lo que conviene y no te puede no gustar para lo que no conviene. Para eso están las instituciones, fundamentalmente el Consejo y el Parlamento Europeo. Te puedes salir, desgraciadamente hemos tenido un Brexit, pero si estás en la Unión Europea tienes que estar de manera coherente. Y por lo tanto la política de energía y clima de un Estado miembro, como España y Portugal, nosotros somos ibéricos, pues lógicamente se impulsa de manera coherente y ambiciosa con esa política europea. Esos planes, esos planes de energía y clima nos van a llevar a mercados en el 2030 con una participación de renovables en la península ibérica en el entorno del 70 y muchos por ciento, en concreto 74 por ciento para el caso de España, es lo que viene en el PNIC Español 80 para Portugal. En definitiva, con una participación de energías renovables muy, muy, muy relevante. Muy relevante. Muy bien, el segundo mensaje que quería compartir con vosotros es, tenemos hoy, 21 de enero, pero desde hace ya más de un año, tenemos la legislación europea en mercado interior de la energía, que nos va a llevar al 2030. Esa legislación no es una legislación obsoleta, es una legislación aprobada en el año 2019, que empezó a aplicarse en el año 2020. Y esa legislación, esa directiva de electricidad del mercado interior de la electricidad, ese reglamento de obligado cumplimiento para el mercado interior de la electricidad, sitúan a los mercados como elemento clave del modelo de transición hasta el 2030. Esos mercados en un mundo descarbonizado, en un mundo digitalizado, con una democratización, y hay que entenderlo bien, una participación activa de la demanda, esos mercados van a dotar al sistema de la flexibilidad necesaria para que esto sea posible técnicamente y económicamente. Por lo tanto, lejos de ver los mercados organizados como entidades obsoletas, vinculadas a tecnologías, bueno, pues que van cediendo el paso a nuevas tecnologías, el mercado eléctrico, la operación de los mercados eléctricos, los operadores eléctricos han sido, si me permitís la palabra, reforzados por la regulación europea, y bien recientemente. Estamos en el centro del modelo de mercado 2030, de ese mercado eléctrico 2030. Lo digo porque muchos medios, muchas personas, quieren imaginar un mundo de la electricidad sin mercado. Simplemente es un hecho, no va a Europa por ahí. Europa es un proyecto donde uno de los pilares siempre fue el libre intercambio, ese libre intercambio, esa libre circulación, cómo no va a aplicar a la energía también, cuando es un input crítico de toda la economía de un país. Muy bien, tercer punto que quería compartir con vosotros. No solo coloca este nuevo paquete legislativo a los mercados como elemento clave del modelo, sino que además, por primera vez, Europa, y Europa no es algo abstracto, Europa es el Consejo y el Parlamento Europeo, reconocen formalmente la figura de operador del mercado eléctrico designado. O MIE ya es una figura europea junto con otros 16 operadores de mercado designados. Somos figura europea y, en concreto, nuestra empresa pues tiene la designación de dos Estados miembros, España y Portugal, para hacer el acoplamiento de nuestros mercados SPO, diario e intradiario con el resto de Europa. Muy bien, el Nemo Committee es ese comité formal que pone voz a todos los operadores de mercado y que, conjuntamente con los operadores del sistema, hacemos que este mercado ya sea a nivel europeo. Ese es el cuarto mensaje. El cuarto mensaje es un hecho. Hoy en día, cuando se está hablando del mercado mayorista en la prensa, en la televisión, en la radio, nosotros como empresa somos un operador ibérico, pero el mercado, el mercado es europeo. Lo vamos a ver ahora con detalle. Ese mercado diario, ese que permite a todos los participantes, agentes, fijar sus posiciones para las 24 horas del día siguiente, es un mercado que actualmente ya manejamos, gestionamos con un mismo algoritmo que cubre en el entorno del 90-95% de la Unión Europea. Ese mapa que está sacado es un copia y pega de un annual report de los operadores del mercado a los reguladores europeos de lo que fue el 2019, publicado en junio del año pasado. Bueno, pues ya podemos actualizarlo, porque Grecia desde diciembre del año pasado ya también habría que pintarlo de azul oscuro, que está dentro de la operación del mercado diario europeo, sin embargo, por desgracia, pues Reino Unido salió el 31 de diciembre, salió del acoplamiento, ya no pertenece a la Unión Europea. Es ese gran mercado de gran liquidez, de más de 1.500 teravatios hora al año, que maneja en un solo día una media de 8,8 millones de euros, más de casi 9.000 millones, casi 9.000 millones de euros en beneficio social neto, de excedentes para los vendedores y compradores. Y es un algoritmo que, como veremos, corremos en toda Europa al mismo tiempo y que tarda en casar unos 12 minutos como tiempo máximo. Esto es una realidad hoy en día. Y es un mercado europeo, es un mercado europeo, pues porque no solo tiene una regulación europea, una legislación europea, sino porque tiene unos procesos y unos procedimientos europeos. Por no entretenerme, os diré que desde las 9 de la mañana todos los operadores sincronizamos nuestros sistemas, empezamos a interaccionar con los operadores del sistema para recibir las capacidades comerciales disponibles para cada hora en las interconexiones. A las 12 cerramos a nivel europeo, a la misma vez, los libros de ofertas, es lo que se llama el cierre de la admisión de todas las ofertas de compra y venta. Desde las 12 hasta las 12 y 10, los operadores de mercado, fundamentalmente lo que hacemos es compartir, poner en común de manera anonimizada todas esas ofertas de compra y venta. A las 12 y 10 arranca el proceso de casación, que dura como máximo hasta las 12 y 22, tras una serie de procesos. A las 12 y 42, en circunstancias normales, ya tenemos publicación de resultados a nivel europeo. Tenemos 10 minutos para atender reclamaciones, incidentes que puede haber con los operadores del sistema y si no ocurre nada, como es el caso de la mayoría de los días, a las 12 y 52 publicamos resultados para todas las áreas de oferta, para todos los Estados miembros acoplados. Si existen problemas, si existen riesgos de decoupling, de desacoplamiento, bueno, pues eso lleva a unos posprocesos que más o menos nos llevarían como límite hasta las 2 menos 10 de la tarde, momento en el cual, si las cosas no van bien, pues a lo mejor se declara un desacoplamiento de mercados. Pero el punto no son los detalles ni los horarios. Para mí el mensaje es, hay unos procesos, hay unos procedimientos que son totalmente europeos también. La figura de la derecha, que es el nombre del algoritmo que utilizamos, Infimia, que Infimia es un algoritmo que ahora comentaré alguna particularidad, que lo que hace es cruzar es ese famoso algoritmo que sigue una formación de precios marginalista. ¿Cuánto se habla de ello y qué poco se conoce de ello? Porque la vida es marginalista. El gráfico que tenéis es una representación sencilla. Yo me gusta llamaros la atención sobre lo siguiente. Si imaginásemos una Unión Europea con capacidad de interconexión entre Estados miembros, entre áreas de oferta infinita, una capacidad de interconexión infinita, eso no existe, pero imaginaros unas interconexiones brutales, unas capacidades enormes entre Estados miembros, la curva que veis en azul sería una curva que agregaría todas las unidades de venta de Europa sin discriminar banderas, sin discriminar ninguna nacionalidad o Estado miembro. Igual que la curva roja, pues digamos, aglutinaría, agregaría todas las unidades de compra de la Unión Europea sin ninguna discriminación, simplemente colocadas en ambos casos por lo que se llama el orden de mérito económico. Lógicamente, el algoritmo busca, en esa situación ideal, el punto de equilibrio de esa gran oferta europea y de esa gran demanda europea. Y lo que haría sería maximizar el social welfare, de esa intersección que es los excedentes para la venta y la compra. Y lógicamente, la vida es más compleja. Tenemos interconexiones a veces pequeñas y por lo tanto, cuando las interconexiones se saturan, perdonarme la expresión, pero para ponerlo más claro, pues ya no cabe más, no cabe más por la interconexión, pues es cuando los mercados se separan, los mercados se separan, siguen casando de manera separada ya con las ofertas de compra y venta de los mercados, si queréis, ya nada más nacionales y aparece esas diferencias de precios. Ahora lo veremos. Pero nuevamente, el gran mensaje sería si fuésemos, digamos, a una integración perfecta con una interconexión brutal entre Estados miembros hoy en día ya tendríamos para todas las horas del año igual precio en toda la Unión, es decir, en cada hora del día habría igual precio en toda la Unión Europea. Eso lo hace ese algoritmo de FIME. Creo que es el quinto mensaje que os voy a dar, que para mí es muy importante. La gente habla de que esto es muy complicado, pues claro, cómo no va a ser complicado si lo que intentamos es maximizar el social welfare de todo el conjunto de ofertas en la Unión Europea. Pero igual de difícil sería para mí, que tengo cierta formación y algunos años y canas en este ámbito de la energía, si me explicasen los detalles, detalles, detalles de un sector financiero. Pues a lo mejor, claro que es difícil, o cualquier sector de las telecomunicaciones, o cualquier sector en los que vosotros estáis activos y generáis valor para España y para cantidad de familias y empleados. Pues claro que es complejo porque en la figura que tenéis de lo que utilizamos como entrada, hay que dar cabida, hay que tener en cuenta pues toda la tipología de ofertas, de productos de todos los Estados miembros, de todas las regiones, todas las especificidades, de las maneras que las plataformas permiten a sus agentes hacer trading. Y hay muchos productos, muchas formas de ofertar. Y hay que dar cabida a todo eso, pero además hay que dar cabida a la topología, fundamentalmente por señalar dos cosas, hay que reconocer cuántas áreas de oferta tenemos, cuál es la interconexión que hay entre esas áreas de oferta y finalmente cómo no, hay que dar, hay que representar, hay que caracterizar toda la red con todas las condicionantes que puedan tener esa red. Lo que se hace es maximizar ese problema, he puesto esa fórmula porque es pública, porque se puede ir a un documento, abajo tenéis la fuente y para llamaros la atención de todo esto. ¿Es un mundo complejo? Claro que sí, como muchos otros, ¿no? Pero es un mundo es un mundo que está supervisado por todos los reguladores europeos y por EISER, EISER es la agencia para la cooperación de los reguladores de la energía. Es un sistema de formación de precios marginalista que está en mejora continua, como os decía, supervisado continuamente por todos los reguladores europeos, por la agencia europea de la energía, no es una caja negra. Esto es muy importante, esto es muy importante. Muy bien, pues para avanzar un poco, una vez que tenemos estos cinco mensajes en la cabeza, hablemos de precios. Aquí tenemos precios para el año 2020, ¿no? Que acaba de terminar. Y en la gráfica veis los distintos Estados miembros, llamo la atención porque veréis que hay Estados miembros que están partidos, porque dentro de un Estado miembro puede haber distintas áreas de oferta. No es el caso de España que es un área de oferta única o Portugal, que también es un área de oferta única, pero tenéis a Italia que veis que hay distintas áreas de oferta, ¿verdad? Bueno, pues para el año 2020 tenéis en negrita los precios medios, ¿no? Con un decimal en España, Portugal tuvimos en el orden de 34, ¿verdad? Francia 32,2, Alemania 30, Reino Unido 40, Italia 39 y en rojo tenéis la convergencia, es decir, el tanto por ciento de horas donde la diferencia de precios es menor a dos euros y veis pues que en los Pirineos y el año pasado tuvimos una convergencia alta un 48%, pero sin embargo en Portugal tenemos un 98%. El objetivo ¿cuál será? Pues el objetivo sería, volviendo al tema de la interconexión, ir hacia un escenario donde nosotros podamos mostrar ese mapa y en todas las interconexiones veamos porcentajes pues cuanto más cerca del indicador que ya tenemos entre España y Portugal, ¿no? Sería ideal ya que en todas las interconexiones tuviésemos convergencias en el orden de ese 98%. Quiere decir que ese algoritmo que ya es único, esa gestión única, pues si le metemos la física, es decir, en el momento que ya vayamos metiendo más capacidad de interconexión, más cables, si me perdonáis la palabra, pues tendremos una convergencia real de precios. Precios máximos y mínimos. En el año pasado en España tuvimos un precio máximo de 68,9, un precio mínimo de 1, pero en Francia llegaron a los 200 y bajaron a los menos 75, Reino Unido subió hasta los 387 y bajó hasta los menos 43, Italia subió hasta los 162 y bajó a 0, la Gran Alemania pues subió también a 200 y bajó a menos 83,9. ¿Qué pasó en torno al 8 de enero? Bueno, pues como veis en si cogemos los días anteriores, cuatro días anteriores, cuatro días posteriores, pues en torno efectivamente al 8 de enero lo tenéis subrayado con cajas rojas, se dio el precio medio en España, Portugal, pero también en Francia, también en Alemania, también en Bélgica, también Italia, también ese día fue el día de precio medio más alto en Países Bajos, ¿verdad? No fue el caso del Reino Unido, pero también, pero fue más alto, 115, lo tenéis aquí en el mapa, ¿no? Fue más alto que todos los demás porque veníamos de un día con 160. Fijaros en Reino Unido, hubo precio máximo ese día, lo estoy señalando con la flecha, espero que se vea de 741, pero es que dos días antes se alcanzaron los 1.108 euros megavatio hora, ¿no? Claro, estamos hablando de un mercado mayorista, de un mercado volátil. Es verdad que España detrás del Reino Unido alcanzó el precio más alto, pero también es verdad que Filomena, el temporal, afectó sobre todo a la península ibérica, a España en concreto, vemos fristos, ¿verdad? En la televisión. También es verdad que el gas, el mercado del gas, pues los fundamentales son un poco diferentes en España que en Centro Europa, ¿no? Alemania en gas mira más a Rusia, nosotros en gas ¿a qué miramos? Pues miramos a Argelia y miramos al gas natural licuado. ¿Y qué pasó con el gas natural licuado? Pues que en esos días se desviaron a Asia por los fortísimos precios que se daban en los mercados asiáticos y los barcos cambian de rumbo y en Argelia pues tuvimos problemas de suministro, es decir, hubo, pues digamos, situaciones de mínimos técnicos en el gaseoducto. Entonces, el mercado gasista se tensionó, fue al alza y eso pues tuvo una réplica en el mercado de electricidad. Pero es que además por la situación del temporal pues las renovables bajaron, la solar pues no la disfrutamos y todo esto pues con una cotización del CO2 pues por las nubes por encima de 30 euros la tonelada en el tono de 35 incluso euros la tonelada. Pero como veis pues pasó el día 8, los precios se fueron relajando y hoy, como decía Ramón en la inauguración de este webinar, pues ya estamos hablando de 41. Si cogemos la media para lo que llevamos de enero pues ya estamos en 69, 70 euros y luego podemos hablar de a quién afectó esta volatilidad y luego hablaré un poquito más de volatilidad. Sexto mensaje, ese gran mercado europeo diario, líquido, profundo, donde los agentes participantes en Europa ya compiten a nivel europeo con el permiso de la capacidad física de las interconexiones, pues se completa con un mercado intradiario también europeo, donde los agentes pueden reajustar sus posiciones hasta una hora antes del tiempo real, donde una eólica puede hacer un trading hasta una hora antes del tiempo real desde Lisboa hasta Oslo, si hay camino en las interconexiones. Actualmente el área, el ámbito geográfico de ese mercado lo tenéis en ese naranja intenso, Italia en mayo se une, Grecia lo hará a final de año y es un mercado pues que en la actualidad tiene pues del orden del 4 o 5% de la energía, es un mercado todavía poco líquido, pero unido a ese mensaje de que ya hay un mercado intradiario para hacer trading hasta una hora antes del tiempo real a nivel europeo, pues quiero deciros que este es el nuevo diseño del mercado para las renovables. Cuando hablamos de penetración altísima de renovables es porque esperamos que ese trading tenga gran relevancia cada vez más cerca del tiempo real y este gran mercado continuo europeo le veremos crecer en los próximos años. Ahí tenéis pues para para nuestra región, para España y Portugal, para Mibel, pues una separación de porcentajes en función del tipo de transacciones. Pues bueno, pues el porcentaje que pasó en el año, esto es para el año 2020, pues lo que pasó por los Pirineos de España, exportándose en sentido Francia. Bueno, como al final os quedará mi contacto, pues encantado de si tenéis cualquier pregunta sobre esto o curiosidad, pues seguimos hablando. Lo que sí os quiero decir es que en este gran mercado hay dos cosas que me gustaría que conocieses. Una, que en cuanto en cuanto hay capacidad transfronteriza disponible por los Pirineos, en ese horizonte intradiario, aumenta automáticamente la liquidez. Es automático. Si hay capacidad disponible, aumenta la liquidez del mercado. Y segundo, un poco completando lo que decía antes, ese mercado donde una planta eólica clava el programa porque se ajusta a una hora antes del tiempo real. y una eólica una hora antes del tiempo real clava el programa. Lo que pasa es algo súper extraño. Por lo tanto, minimiza los desvíos y todos los demás procesos detrás del spot, del mercado spot. Digamos que es un mercado idóneo para todas las energías que a fecha de hoy y esperemos al almacenamiento, pues todavía las llamamos, creo que un poco injustamente intermitentes. es bueno. Muy bien. Pues creo que este es el séptimo mensaje que quería compartir con vosotros. Hablando esta mañana con un compañero, con un colaborador de mi equipo, me decía, mira Rafael, yo creo que esto es la mejor forma de explicar, esto ya son mercados financieros, son mercados de energía, mercados de futuros. Quería presentaros a nuestro OMIP y OMICLIAR, son las empresas del grupo OMIP, en concreto, es la empresa del grupo OMIP que gestiona el mercado de futuros y en el cual puedes mitigar riesgo de precio. Ahora hablemos de esto. Y OMICLIAR pues es nuestra CCP, nuestra Clearing House, donde, bueno, pues por hacerlo corto os diré que puedes mitigar el riesgo de contraparte porque se te pone en medio y por lo tanto te resuelve ese riesgo. ¿Qué quería yo compartir con vosotros de esta slide? Pues como me decía este compañero que nadie viaja en coche sin un seguro, ¿verdad? ¿Y ese seguro qué debe ser? Pues debe ser una cobertura mínima, ¿no? Nadie viaja en coche sin una cobertura mínima, ¿no? Pues los mercados es lo mismo, no se debe viajar en el mercado sin una cobertura mínima y digo lo de mínima porque ya es estrategia empresarial, vosotros como empresa tenéis que decidir qué grado de cobertura quieres tener, ¿no? Pero tienes que tener una cobertura, ¿por qué? Porque vamos a un mercado, ya tenemos un mercado volátil como hemos visto estos días, pero vamos a un mercado europeo cada vez más volátil por las renovadas. Entonces, tienes que cubrirte y para eso nada mejor y las instituciones europeas así lo recomiendan también que usar el hedging, la cobertura de los mercados de futuros, ¿no? Ahí tenéis OMIC y OMICLIAR. Y un mensaje, habréis oído incluso declaraciones en el sentido de decir de que en el año 2022 nos ponemos por debajo de Francia y en precio, ¿no? Francia y Alemania, pues efectivamente si tú ves el mercado como cerró a final del año pasado, el mercado lo que te dice y son datos, la gente en el mercado apuesta a que en el área española lo tenéis en verde, ¿no? La curva sólida verde, pues a partir del año 22 el mercado dice que vamos a niveles a cotizaciones de precios por debajo de Francia y Alemania y eso lo van a hacer las renovables, ¿no? Octavo mensaje, ¿cómo vemos desde el operador del mercado el futuro de este proceso a 2030 y al 2050? Bueno, pues claramente estamos en un proceso a tope de europeización de la regulación energética y en un proceso a tope, perdonad que me exprese así, pero lo digo como lo siento, a tope de europeización de los mercados, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que estamos planificando, todo lo que estamos innovando, todo lo que estamos haciendo, solo será posible si damos señales de precio a los agentes y en particular a la demanda, la demanda es el gran gigante dormido, hay que despertar a esa demanda, hacerla participar en los mercados y solo podrá ser cierto, ¿verdad? Si damos esas señales de precio y el mercado es el responsable de dar esas señales de precio y esto es un aviso a aquellas personas y entidades que dicen que vamos a un mundo de la energía de la electricidad fuera del mercado, todo lo contrario, esto no va de anestesiar al consumidor, esto va de dar señal de precio para que el consumidor responda. Luego te cubres o haces un contrato a largo plazo, tú haces lo que quieras, pero tú tienes que tener el derecho y la información para ejercer ese derecho de reaccionar ante el precio. Noveno mensaje que en el Grupo OMI estamos al servicio de la Agenda 2030, ¿cómo? Dando todos los segmentos de mercado, ofreciendo todos los segmentos de mercado posibles, desde esos mercados financieros para hacer hedging y cobertura, desde ese gran mercado de IA-HED que hemos hablado del mercado diario europeo, del intradiario europeo, no he hablado de nuestras subastas intradiarias en Mibel, solo diré que ya ese modelo que implantamos en la península ibérica ya estamos trabajando por mandato de las instituciones europeas para que sea un mercado europeo en el 2030. Vamos a hacer o estamos haciendo subastas de renovables, options, tanto en España como en Portugal, la semana que viene habrá una de esta primera calendarización de subastas para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y también estamos trabajando en mercados de flexibilidad, en mercados locales. Esto no va de quitar el mercado, esto va de dar más posibilidades de mercado, de más opciones para los agentes para que puedan hacer su trading. Y el décimo mensaje, pues lógicamente es ponerme a vuestra disposición. Ya tenéis una persona en el operador del mercado ibérico que estará encantado de atenderos por teléfono, por e-mail y cuando este desastre de la pandemia pase, pues encantadísimo de recibiros aquí en Madrid en nuestra casa. Así que con esto estaré encantado de contestar y charlar con vosotros sobre el tema que queráis. Muy bien, pues muchísimas gracias Rafael. Yo creo que a nadie le habrá parecido exagerada mi apertura cuando mencionaba que eras la persona idónea y que tu conocimiento y tu experiencia nos iba a permitir tener una visión rigurosa sobre lo que es el mercado eléctrico y desde luego que fantástica tu internación. Bueno, Raúl, cuando tú quieras nos das la visión desde el punto de vista de la comercializadora y por supuesto desde el punto de vista del cliente. Muy bien, Ramón. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Lo primero, pues agradecer nuevamente reiterar las palabras de Ramón y de Rafael y de todos de agradecimiento a la cámara por habernos invitado a participar en esta jornada y felicitar también a Rafael por la ponencia porque la verdad es que a mí me ha encantado. Me ha gustado un montón y además ha dado mensajes que van muy en la línea de lo que me proponía contar aquí. Yo, pues bueno, soy responsable de grandes clientes en Aragón, de Endesa y yo estoy todo el día con vosotros con los clientes y mi misión aquí quería que fuera pues hacer esta aproximación de este mundo tan complejo a veces y qué es lo que nosotros los comercializadores pues creemos o entendemos cómo se deben afrontar por vuestra parte. Entonces, voy a compartir ya la presentación. Sí que os rogaría que me dijerais que se ve todo según se tiene que ver si alguno me puede dar alguna señal de que está todo ok. Ahí está, sí. Sí, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar no tengo escasos 15 minutos así que empezamos sin más dilación. La primera, el primer mensaje que quería dar pues casi es un mensaje de, es una transparencia de puente casi lo que ha dicho Rafael con lo que yo os voy a transmitir. Tenemos dos mercados el mercado spot, lo que es el pool, el OMIE que está afectado por muchos fundamentales energéticos pues el mix de generación, derechos de CO2, el gas, el BREN, tipos de cambio, demanda, meteorología, las conexiones, como decía Rafael, su mercado de alta volatilidad y para las empresas esto supone pues muy baja predictibilidad en el medio largo plazo. Eso es muy importante y relacionado con lo que decía Rafael de que a todos nos gusta ir caminando por ahí con un seguro por lo menos a terceros. Pues esto viene muy a colación de esto. El mercado diario pues tiene muy baja predictibilidad en el medio largo plazo. En el corto ya hemos visto que también como estos días hemos pasado de 100 a 40 en pocos días pues en el largo pues es difícil predecirlo. Y por otro lado tenemos el mercado organizado de futuro puesto como referencia hay mercados de otra índole, bilaterales, etcétera, pero pongo OMIF como el mercado organizado que tenemos en España de futuros en el que agentes pues negocian energía para la entrega en un plazo determinado a un precio pactado. Es decir, es el seguro que hablaba ante Rafael. Nos permite fijar costes para un periodo determinado, es la base en la que se hace el pricing para los precios fijos y sí que es verdad que tiene riesgo de cierre. O sea, como todos los seguros pues un seguro puede ser muy caro si no lo no haces ningún parte pero si haces muchas partes pues dirás qué buen seguro tengo. Pues entonces en las coberturas a precio fijo o a futuro pues siempre existe ese riesgo y hay que saber también gestionarlo. Es un mercado además que está muy es un mercado de expectativas y por lo tanto pues depende todo mucho de la incertidumbre de la regulación de la geopolítica ahí vemos a Trump a la OPEP al COVID pues todo eso afecta mucho a las expectativas del futuro y por lo tanto al mercado de OMIP que nos va a permitir fijarnos y cubrir los riesgos. Bien, ahora un poco esto que veis aquí es esta bonita línea roja es la cotización de los futuros de electricidad un año para el año siguiente. He colocado las medias de la cotización voy a dar un ejemplo rápido en 2014 podíamos negociar energía para entregar en 2015 a un precio medio de 48 en 2015 podíamos comprar energía para 2016 a un precio medio de 46 y esto es el seguro ¿vale? a eso es lo que podíamos comprar el seguro ¿y qué pasó? ¿qué pasó esos años en el pool en el mercado? ¿hice un buen seguro? ¿no hice un buen seguro? pues vamos a hacer este pequeño ejercicio entre todos os invito no a participar pero si hagáis una pequeña reflexión de qué es lo que pasó ¿qué pasó en 2014 si compré energía para 2015 a 48 ¿qué pasó ese año de 2015? bueno pues lo que pasó es que salió a 50,27 ese año si hice una buena cobertura o lo cogí en mínimos o en esos términos medios pues bueno hice una cobertura a mi seguro fue un buen seguro ¿qué pasó en 2015 si compré energía para 2016 a 46? pues aquí ya no fue tan buen seguro aquí ya no no palmé como se dice vulgarmente aquí salió a 39,61 si hiciéramos poco aquí pues seguramente el Bren mercados de gas meteorología causaron esta pues bueno esa divergencia entre lo que marcaban los futuros anteriores con lo que realmente marcó el mercado 2017 pues bueno mira aquí se dio la vuelta totalmente aquí quien firmó en 2016 un contrato a precio fijo incluso a dos años pues le fue muy bien porque el PUL salió a 52,22 se ahorró pues cada giga consumido pues de 10.000 euros y en 2018 todavía más se ahorró pues 44 la media si acertó aún pudo ahorrarse casi hasta hasta casi 15 euros megavatio 2019 aquí de nuevo pues pasó aquí lo contrario el mercado cotizaba a 55 y salió a 47 y bueno ahora llegamos ya a lo que ya todos tenemos memoria y nos ha pasado este año en 2019 podíamos comprar energía para el 20 a 55 nadie se imaginaba que lo que iba a pasar con el COVID esto no se lo imaginaba nadie aquí el famoso cisne negro pues bueno es lo que pasó llevó el mercado a límites de 34,22 no visto hace mucho tiempo y que nadie se esperaba el gas desplomado la demanda desplomada ya veis como se manejaron los mercados internacionales del Brent en los que casi se había que pagar por almacenarlo y viene la actualidad y el año pasado pues bueno tuvimos oportunidades de cerrar precios hasta 39 y una media más o menos de 43 euros megavatio y qué pasará pues no lo sabemos no lo sabemos este año lo que nos está diciendo el mercado es que de momento con lo que llevamos de enero y lo que marcan los futuros a día de hoy para lo que queda de año se dice o la previsión del mercado de futuros es de que saldrá 50,9 ¿habremos acertado? pues no lo sabemos pero un poco lo que quiero enmarcar con esto es que es un mercado de muy difícil predictibilidad y que tomar decisiones de compra de energía acertar haciendo una reflexión del mercado o intentar analizando pues la verdad es que diría que es una lotería y la única manera de que esto no sea una lotería es que el factor de decisión a la hora de tomar decisiones de compra sea lo que a vosotros os vaya bien si a vosotros os va bien para vuestra competitividad para vuestra venta para vuestros acuerdos comerciales con vuestros clientes os va bien un precio de 45 seguro que es un buen precio es probable que luego sea mayor o menor pero ese precio os va bien os hará ser competitivos y será ese seguro del que hablaba antes Rafael en este sentido pues bueno cuando yo la visión que tengo y creo que es la correcta y la que las empresas al fin y al cabo buscan que es predictibilidad los negocios es inversión y riesgo a todos nos gusta invertir y con el mínimo riesgo y que la y tener más o menos las cosas bastante predecibles pues bueno pues cuando cuando compremos energía yo creo que lo que tenemos que hacer es lo primero reflexionar sobre nuestras necesidades internas mirar qué impacto tenemos en coste en nuestra cuenta de explotación lo que es la energía ver si es un coste variable o fijo en mi estructura de costes si tengo acuerdos de venta abiertos o cerrados es decir si yo a un cliente le puedo variar el precio de venta en función del precio de la energía si puedo permitirme desviaciones de coste o también si puedo modular mi consumo que quizá el ir a mercado no es una mala idea si puedo modular mi consumo y producir cuando más barato está el precio todas estas cosas yo creo que es lo principal ahora de afrontar una compra de electricidad más allá de si está caro o si está barato el precio porque ya habéis visto que es difícil predecirlo en este sentido pues bueno el mercado en función de la predictibilidad pues tiene digamos que varias propuestas digamos que en los dos extremos estaría lo que es la indexada una indexación al mercado diario que hay bastantes modalidades hoy y propuestas por parte de las comercializadoras pues tenemos indexaciones horarias medias de un tipo de otro tipo volatilidad poca predictibilidad y en el otro extremo tenemos pues las coberturas a precio fijo a través del mercado organizado o cualquier otro sistema de cobertura un PPA un acuerdo bilateral en el que pues nos aseguramos ese precio invariable para nuestro un periodo determinado en medio pues tenemos contrataciones flexibles que son contratos estructurados más enfocados al gran consumidor en el que la energía es un input muy importante de su cuenta de resultados y que para el pequeño consumidor pues todavía tiene limitaciones y costes por volumen no vamos a entrar aquí si cualquier duda que tengáis si no es hoy os invito a que le pide esa cámara a mi contacto y yo vamos solo faltaba por poner un poco los dos extremos fórmulas indexadas a un MIE se transfiere todo el riesgo de mercado la predictibilidad es mínima como hemos visto no permite fijar costes yo no puedo poner en mi cuenta resultados cuánto me valdrá cuánto me costará la energía el año que viene si tengo una indexación o por lo menos sería un poco temerario si no tengo una cobertura eso sí posibilita consumir en función del precio si yo tengo una electro si soy una electroquímica y quiero hacer electrones y quiero hacer cloro barato por ejemplo pues tendré que lo puedo hacer en las horas en las que más barato esté el mercado y tiene una contratación y un seguimiento con cierta complejidad aunque sí que es cierto que como lo importante es que contratéis lo que necesitáis las comercializadoras estamos ya haciendo esfuerzos para llevar esta complejidad a la simplicidad o sea de que os aprovechéis de la evolución del mercado si es lo que a vosotros os interesa por cobertura natural porque tengáis generación pero desde la simplicidad y no la complejidad del mercado os interesa si podéis modular vuestros consumos os interesa si podéis repercutir el coste de energía en vuestro precio de venta y os interesa también si el mercado de futuros está muy hinchado es decir si hay malas expectativas ¿vale? o si hay algún mensaje regulatorio que pueda pues si hay de repente el ministerio baraja impuestos a la generación que puedan hacer que el mercado de futuros se eleve por encima de lo mejor normal o hay muchas incertidumbres pues puede ser y no puedes esperar a cerrar pues es una buena alternativa cerrar un precio indexado y luego el otro extremo el precio fijo que esto yo creo que es muy conocido predictibilidad total de costes es sencillo son clausulados muy estándar con detalles entre todos está el riesgo de cierre está el riesgo de hacer un mal seguro pero bueno si lo que hemos dicho antes hay que ser fríos y decir bueno yo hice esto porque me iba bien ya y luego pues bueno tiene una intensidad competitiva alta es un podéis tener muchísimas ofertas en el mercado en este sentido os interesa si la electricidad es un coste importante en vuestra cuenta de explotación y queréis aseguraros el coste y no queréis tener sustos si no podéis modificar el precio de venta de vuestros productos de vuestra producción la predictibilidad es importante si tenéis por ejemplo acuerdos comerciales o trabajáis por proyectos en los que hayáis tenido que dar un determinado coste pues el precio fijo es vuestra herramienta y con esto termino como conclusiones simplemente deciros que lo primero cuando afrontéis la compra de energía valoréis vuestras necesidades internas por encima de todo lo que os digan no hay un contrato bueno no hay un precio malo lo que os va a dar el que acertéis es vuestras necesidades y el nivel de riesgo que podéis asumir por otro lado fijaros objetivos no hay precio malo ni bueno si no tenéis una referencia y vuestra referencia tiene que ser el objetivo que tengáis y lo que os hace ser competitivos anticiparos no esperéis al último momento esperando que el mercado se baje o sea viene a lo de siempre ir a lo que os viene bien y anticiparos seguirlo no hace falta hacer un seguimiento extraordinario el mercado pero siempre estar un poco al tanto exigir a vuestra comercializadora que os avise exigirnoslo nosotros lo hacemos estamos para eso pero si no lo hacemos exigirlo ahorros pasados no aseguran ahorros futuros o sea no vayamos a una indexada hoy porque el año pasado saliera 34 el año pasado vamos yo espero que este año no tengamos un confinamiento y que la demanda no baje porque que baje la demanda es muy mala señal económica y luego pues trasladaros que lo más complejo no es siempre lo mejor ni lo más económico lo más sofisticado no tiene por qué ser lo mejor y con esto termino que me pongo a vuestra disposición para cualquier a través de cámara o con nosotros directamente para cualquier cosa que necesitéis muchas gracias a todos muy bien pues muchas gracias muchas gracias Raúl yo creo que nos has dado una visión muy completa ¿no? de cómo desde el lado de la demanda afrontar la gestión del 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 input energético del coste del coste energético bueno como había anunciado al comienzo de de la sesión se abre vamos a darnos 10 minutos no tenemos más tampoco para para alguna para alguna pregunta que quieran que quieran plantear tenemos una primera pregunta que Rafael te dirijo a ti en relación la pregunta que nos plantean es si la penetración de las renovables en el sistema está realmente canibalizando los precios de energía en el mercado ibérico bien bueno vamos a ver canibalizar para mí es una es un falso amigo ¿no? lógicamente la la participación de energía renovable con un coste variable inferior lo que hace es de bajar el precio ¿no? es bajar el precio canibalizar para mí vuelvo a decir es un falso amigo porque creo que viene de un modelo de gestión de la energía obsoleto en el que uno pues introducía toda la energía de origen renovable que quería y tenía precio regulado garantizado ¿no? entonces en esa cultura se habla de canibalización hoy en día las cosas han cambiado hoy hay que hacer gestión de energía y como en cualquier negocio nadie se plantearía hacer promoción de un parque eólico sin hacer una previsión de flujos de caja ¿no? de ese proyecto ¿no? entonces en ese contexto el mercado uno lógicamente en una participación alta de renovables pues va a precios ya lo veíamos ¿no? en los futuros más bajos yo llamaría la atención aquí llamamos canibalización si tú eres un promotor serio y haces tu tu business case pues tienes que hacer esa previsión de de ingresos y terminaría diciendo que en contra de lo que se dice el mercado vale para precios altos precios bajos y el mecanismo de asignación de recursos es igual de eficiente o sea que el mercado hace su función el mercado no está pensado ni para dar precios altos que es lo que induce a la gente a hablar de canibalización ni para dar precios bajos sino para para asignar recursos en ese horizonte temporal y funciona tanto para precios para para ofertas de variable alto como variable baja tenemos una una segunda pregunta en este caso orientada de hecho quien la dirige está no sé si directamente forma parte del ayuntamiento de zaragoza o está vinculado a la gestión de energía en el ayuntamiento de zaragoza y nos indica que en su opinión el mercado no está preparado nos dice para las administraciones indica que se refiere en el aspecto económico dice que no hay problema de pago pero sí de plazos y tiempos y que de esa forma se hace muy difícil que una administración pública pueda participar de forma directa la pregunta es si se está preveyendo una una mejora del sistema que permita o que se ajuste de alguna manera a esta especificidad de las administraciones públicas y la pregunta es para ti Rafael no la respuesta es no nosotros no nosotros somos la uno de los principios ¿no? de la gestión de la gestión de un mercado es el es el el trato perdonadme porque a veces la jerga esta me hace soltarlo en inglés y lo quería evitar lo que llamamos el equal treatment el trato igual para todos ¿no? es decir nosotros estamos gestionando un mercado donde la electricidad tendría naturaleza de commodity y por lo tanto no discriminamos a ningún tipo de agente ni positiva ni negativamente o sea por el por el hecho de ser algo no tienes un trato ni preferente ni discriminatorio en un mercado se trata como a todos la respuesta al principio es clara no no hay nada lo que sí diría es que consumidores directos pues últimamente el número de consumidores directos en el mercado pues lógicamente se ha incrementado de manera relevante ya son nosotros tenemos como del orden de mil ciento y muchos mil ciento mil ciento noventa agentes registrados activos que vayan a hacer trading en el día a día estamos hablando de unos seiscientos entre vendedores y compradores de esos seiscientos unos ciento cincuenta son consumidores directos y entre esos consumidores directos por ejemplo tenemos ayuntamientos que cumplen con sus obligaciones de garantías de con el mercado de manera impecable dicho esto como esto va de dar servicio y esa es nuestra misión yo invito pues a través de vosotros que le facilitéis mi contacto y vemos qué problemas concretos pueden estar teniendo si es un ayuntamiento si es una son edificios públicos de la comunidad autónoma y si podemos dar respuesta siempre respetando ese principio de trato igual para todos pues encantaos de ayudar vale la respuesta es bien corta no pero si podemos hacer algo para ayudar a vuestra disposición vale la pregunta veo que nos la dirigía Javier Pérez responsable de energía del ayuntamiento de Zaragoza bueno se van acumulando preguntas se nos va acabando el tiempo tenemos dos más en el chat y yo querría hacer una última me tomo esa libertad de guardarme de guardarme la última pregunta yo creo que esta Raúl nos puede dar nos puede dar respuesta perfectamente se nos indica la pregunta de la charla se colige que el mercado de energía eléctrica está liberalizado sin embargo en el día a día se dice que en la factura aparecen costes más allá del coste de la energía y yo añado aquí y desde luego que es así ¿cuánto de demagógico hay en este mensaje y cuánto de verdad Raúl? bueno no no o sea en el coste de la factura y sobre todo pues cuanto más peajes más pequeños son pues más hay unos costes de distribución de mantenimiento de redes de cargos del sistema y evidentemente pues tiene una parte muy importante lo que es el coste final de la energía no es demagogia lo que puede ser demagógico es descontextualizar a lo mejor según que señales de precio o hablar de un porcentaje si no explicas bien sobre qué se está evaluado ese porcentaje pues eso sí que da lugar a confusiones ¿no? y como os he dicho ¿no? de que no hay mayor mentira que una verdad a medias entonces sí que en ese sentido hay que cuando se habla y se dan datos hay que darlos pues con cierta rigor con cierto rigor contextualizados y con datos ¿eh? hablar de un porcentaje es muy feo si no se dice sobre qué ¿eh? perfecto Rafael una última pregunta antes de la que yo os quiero hacer nos pregunta y es que me voy haciendo mayor y aunque con gafas me cuesta a veces Efe Rivera pregunta si si habiendo dos parques eólicos que ofrecen su producción a un mismo precio ¿cómo se decide a qué parque se casa o a quién a cuál de esos parques se le compra la energía si la demanda no es suficiente para que la energía ofrecida tenga cobertura? Bueno si se refiere a lo que es la operación del mercado puramente y tienen el mismo es decir la se da se da la casualidad de que de que uno entra o sea de que no hay demanda para para los dos siempre las reglas del mercado lo que hacen es prorratear si se hubiese ese caso hipotético de estar en ese mismo orden de mérito pasar la la curva de demanda justo por el medio pues se prorretaría yo creo que la pregunta va más ligada a lo que se llama prioridad de despacho que es un creo entender que es un concepto bien trabajado en Europa y creo que bien divulgado pero que hace alusión a procesos posteriores que es cuando digamos el mercado asigna por orden de mérito y luego hay algún tipo de restricción pues siempre el operador ya del sistema lo que hace es despachar con las con las con las energías no gestionables como bueno pues en este caso la eólica antes de 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 otra de otra unidad ¿no? espero que que ayude esta esta contestación seguro que sí bueno pues os hago yo una última pregunta os la hago a los dos en un sentido diferente empiezo por Raúl desde luego en en Aragón en nuestra comunidad autónoma el hidrógeno desde hace muchos años ha tenido un significado especial creo que como comunidad autónoma no estoy seguro si son 15 o 20 años se dio un paso adelante y se posicionó a Aragón a nivel nacional como un referente y ahora parece que finalmente el hidrógeno parece empieza empieza a interiorizarse como como una alternativa o quizás por algo más que una alternativa energética en el conjunto de en el conjunto del país y adivino que también a nivel europeo la pregunta Raúl en mi caso hacia ti es si estáis percibiendo como comercializadora un interés creciente por parte del mercado por parte de los clientes hacia soluciones al hidrógeno bueno clientes muy intensivos en energía térmica pues evidentemente es un coste muy importante en su producción y y estratégico entonces no pueden dejar de 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 investigar y estar al día de cualquier cambio que pueda haber en su pues uno de los costes más importantes que tienen o sea harían muy mal si no si no investigaran no probaran no 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 tuvieran esa curiosidad por sobre combustibles nuevos que pudieran incluso abaratar sus costes o simplemente pues bueno hoy en día con los derechos de CO2 ya sabemos los tenemos en 30 hemos visto derechos en 35 euros tonelada entonces evidentemente pues vamos hacia una a una descarbonización total de los consumos y los consumos pues las industrias térmicas pues uno de los principales vectores para descarbonizar la industria térmica sabemos que es el hidrógeno ahora con los fondos de reestructuración a raíz de del COVID el plan de la hoja de ruta del hidrógeno pues evidentemente y con las ayudas que que se plantean pues bueno lo lo que antes era no muy atractivo de manera para empezar a manejar inversiones en relación con el hidrógeno empiezan ya a ser atractivas o no atractivas rentables pero si por lo menos el coste de empezar a manejar este combustible ya se lo empiezan a plantear muchas industrias que es estratégico entonces ya bueno ya lo sabéis estos últimos fin de año ha sido bastante loco con en prensa sobre el uso de iniciativas del hidrógeno por parte de todos los actores consumidores industria y comercializadoras muy bien gracias y Rafael vinculado con el hidrógeno un escenario en el que el hidrógeno creciese como 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 fuente energética para para la industria española para para el cliente empresarial ¿qué incidencia podría tener sobre sobre el precio de la energía en el mercado me refiero el que la producción de hidrógeno pudiese convertirse en una alternativa por ejemplo para los productores de energía renovable si es que el precio del hidrógeno lo hace rentable ¿podría de alguna manera ya te voy a decir darle un suelo al mercado al mercado mayorista de electricidad de generación de energía eléctrica? Bueno quizá por sacar la bola de cristal ¿verdad? no sé yo una de las cosas que que siempre aprendí en el mercado es a ser muy humilde porque el mercado siempre te sorprende ¿no? de hecho de hecho no no soy malo haciendo trabajo en el gestor del mercado porque el mercado es complejo y si tuviese una bola de cristal bien afinada pues igual ya estaría jugando al golf ¿no? todas las horas del día ¿no? Bueno quiero decir que sacando bajo ese disclaimer sacando una especie de bola de cristal yo el hidrógeno desde el punto de vista del mercado eléctrico lo manejaría y bueno también diciendo que el hidrógeno su primer su primer target no sé cómo decirlo su primer destino es tiene nichos de mercado procesos industriales donde la electrificación difícilmente va a llegar con las tecnologías que hoy tenemos eso es pero bueno en el caso particular que tú me planteas para mí el hidrógeno va a funcionar como ya funciona un almacenamiento como van a funcionar esos grandes almacenamientos que todos tenemos digamos en la cabeza y que la tecnología pues va a entregar como parece los desarrollos dentro de poco ¿no? y más que de suelo yo hablaría de techos ¿no? es decir de control de las de más más posibilidades para controlar volatividades de aplanar ¿no? curvas de desplazar curvas ¿no? yo creo que desde una persona que humildemente sabe un poquito del mercado eléctrico ¿no? esto es muy complejo como digo y uno sabe lo que sabe entonces yo mi visión de almacenamiento de hibridación con otras tecnologías como la solar como la la eólica lo que yo veo es un mundo donde el almacenamiento pues va va a ayudar a gestionar la volatilidad va a ayudar a mover con racionalidad los perfiles de los perfiles de carga ¿no? y y bueno donde nos viene un futuro bien bien emocionante ¿no? ligado a ligado a a ese mundo y ahí me paro seguro que sí gracias bueno pues yo creo con esto terminamos las piensas ahora de hacerle la palabra a Javier a Javier Navarro director general de industria y pymes del gobierno de Aragón y no quiero hacerlo sin agradecer de nuevo tanto a Rafael como a Raúl su tiempo el hecho que hayan hayan compartido su conocimiento con nosotros y además estoy estoy convencido de que los asistentes a esta sesión han tomado buena nota y han tenido la magnífica oportunidad de conocer claves que les van a resultar muy útiles en su quehacer y en su día a día así es que Javier gracias también por estar con nosotros para para cerrar esta sesión y te cedo la palabra muchas gracias Ramón muchas gracias Narciso que también te estoy viendo por haber pensado en mí yo quiero pedir primero disculpas en nombre del vicepresidente del gobierno que bien a gusto Arturo Aliago hubiera estado aquí si hubiera podido y también pido disculpas en nombre de Sergio Breto el director general de energía y minas que parece que la materia la temática del webinario se acerca más a la materia que le gestiona desde luego a mí no me es ajena me es cercana las últimas preguntas los últimos comentarios que habéis hecho pues demostrar que me es muy cercano pero todo lo relativo a formación de precios dentro de los sectores económicos pues obviamente a mí me afecta y luego también me afecta todo el mundo tecnológico por eso agradezco que me hayáis dado la ocasión de de clausurar este webinario pero no vengo por cortesía vengo porque hay muchas cosas que es bueno comentar este es un mercado tremendamente complejo tiene muchísimas facetas es un mundo que está cambiando cada día y si en algún momento está cambiando más que nunca es ahora tiene muchos opinan sobre el mercado eléctrico y sobre todo en la parte de formación de precios en el mercado mayorista muchos opinan nos opinan en lugares que son importantes y otros opinan en la barra del bar y opinan todos y todos dan soluciones y la verdad es que saber a las personas que saben como las que hoy han hablado a mí me produce una admiración porque me parece una de las materias más complejas que que pueden existir el mercado de la electricidad siempre estuvo afectado por los mercados por los precios de los mercados de combustibles pero ahora cada vez es es más cercana la relación entre los precios de todas las fuentes energéticas y además nos vamos a encontrar nos estamos encontrando un escenario en la transición energética y la transición ecológica en el que las renovables ya pueden empezar a intervenir todavía más en el intercambio entre en la regulación entre ambos mercados de manera que si alguien pensaba que porque alguien lo dice vamos a simplificar vamos a dar transparencia bueno pues si hay que simplificar hay que dar transparencia pero eso no significa que no vaya a dejar de ser un ámbito tremendamente profesional y tremendamente complejo la hibridación de tecnologías va adelante y de hecho las últimas regulaciones que ha habido del sector eléctrico la que salió en el mes de junio el Real Decreto Ley y ya que ha salido ahora mismo en diciembre el 29 de diciembre pues vemos cómo están favoreciendo ese tipo de combinación de tecnologías se está preparando el camino y desde luego va por delante de lo que ha de ser su traslado al mercado pero es evidente que dentro de muy poco eso va a tener relevancia dentro de los precios de la electricidad en 25 años probablemente se va a reconvertir todo el parque de producción de energía eléctrica que tenemos desde hace 80 hemos de darnos cuenta de lo que eso significa esas inversiones se van a trasladar al recibo de la luz pero desde luego tener un parque renovable sin dependencia de países exteriores sin dependencia de carácter geoestratégico pues obviamente eso por el otro lado pues nos puede llevar a escenarios muy favorables en cuanto a optimización de los precios de la electricidad en la pasada legislatura yo tuve más sosiego pude vivir un poquillo más tranquilo y recuerdo que por interés y por curiosidad me apunté a algunas de las actividades y a un curso que el catedrático de la escuela de ingenieros José María Yusta Polo hizo sobre mercado eléctrico la temática es interesantísima incluso personas que hemos estado toda la vida en el sector pues nos damos cuenta de lo diabladamente compleja que es todo el mundo que trabaja en un sector electrointensivo o que tiene consumos importantes no hace falta que sea del sector industrial puede ser del sector terciario perfectamente le interesa estar de mal y además es que la Unión Europea ahora mismo nos acaba de decir para salir de la crisis o sea la crisis digamos que en España se manifiesta en marzo pero en el mes de mayo ya lo está diciendo la Unión Europea han transcurrido más que dos meses nos está diciendo que se ha de salir de esta crisis mediante una transformación estructural en dos sentidos transición ecológica y transición digital y a mí que me explique cualquiera que conozca el mercado qué importancia tiene todo lo que es la transición hacia las renovables la descarbonización con la con la trascendencia perdonéis un momentito que es del directo estaba comentando la transición el precio del CO2 ahora mismo se acaba de decir 35 euros la tonelada de CO2 yo me acuerdo cuando hace 5 años a mí me dicen en la oficina española de cambio climático me dicen que en el año 2030 se espera un precio por tonelada de 100 euros y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza y ahora nadie se lleva las manos a la cabeza cuando se habla de que en el año 2030 la digitalización con todo lo que es esta gestión de redes con todo lo que es esta gestión de ofertas con esta gestión de demandas bueno el que se crea que este sector se va a simplificar que esta materia se va a simplificar es que no ve con generalidad cuál es la orientación de este entonces yo no voy a seguir contando cosas podría contar incluso anécdotas muy interesantes de cuando empezaba yo en Huesca como ingeniero y me iba a Sabiña en Igua Monzón donde las empresas lo mismo producían electricidad que vendían electricidad que hacían transformación de productos basados en transformaciones electrolíticas o muchas veces en usos intensivos de la electricidad lo importante que era comprar y vender tanto que le iba a la empresa la vida en ello ahora en Aragón entonces muy pocas empresas vendían electricidad en Aragón ahora muchas empresas venden electricidad en Aragón muchas empresas aragonesas venden electricidad en Aragón conclusión gracias 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 a la UMIE gracias a Endesa gracias a la Cámara por ayudarnos a generar conocimiento alrededor de esta materia un webinario no es un curso de especialización no lo es pero sí que crea las condiciones para que la gente quiera adquirir mayor conocimiento y desde luego muchas veces en el mundo empresarial se presta atención que a la hora de hacer el balance final de cualquier negocio son menos importantes que lo que es el tener en cuenta el precio de la energía así que gracias por la organización de la jornada ya he visto no he podido verlo entero pero he visto una parte del final del debate y me ha parecido que era de un nivel excepcional dicho esto muchísimas gracias 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 por ver el video